Desde la gobernación del Cauca se encuentran realizando consejos de seguridad en los municipios más afectados por la ola de violencia en la que la población civil ha sido quienes reciben las consecuencias de este conflicto armado. Por esta razón se ha establecido estrategias que permitan garantizar la seguridad y paz en los territorios. Siempre tenemos que seguir trabajando hasta hacer esa presencia, como ya lo he dicho, con la fuerza pública, pero también con inversión. Lamentamos muchísimo lo que sucede en todos los municipios. Es nuestra tarea estar ahí siempre al frente. Ayer en Consejo de Seguridad se definieron más estrategias para seguir contrarrestando este flagelo que, repito, la gran apuesta de fondo es la inversión social. No, pues no podríamos acá hablar públicamente de las estrategias, pero sabemos que se harán más intensivos los operativos en esta región donde vienen delinquiendo estos grupos al margen de la ley en esa pelea que tienen especialmente por esas rutas del narcotráfico. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.